La Liga de Campeones Femenina de la UEFA, originariamente conocida como Copa de la UEFA Femenina, es el torneo internacional oficial de fútbol femenino más prestigioso a nivel de clubes entre las competiciones organizadas por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol. La ausencia de una competición internacional a nivel de clubes en el cada vez más reconocido y evolucionado fútbol femenino, y el reconocimiento mundial de su homóloga masculina, la Liga de Campeones de la UEFA, llevó al máximo organismo a crear un torneo que designase al mejor club europeo de la categoría. Disputada anualmente, la competición fue creada en la temporada 2002 bajo la denominación de Copa de la UEFA Femenina, con un formato de liguilla de fase de grupos y eliminación directa a semenjanza de la competición masculina. En ella participan los equipos campeones de sus respectivas ligas nacionales y en aquellos países en los que no existe liga femenina, participa el campeón del respectivo campeonato nacional de Copa. En 2009 el torneo fue reestructurado pasando a tener dos rondas clasificatorias previas a la fase final del torneo en sus dieciséis avos de final, ya disputados por sistema eliminatorio directo hasta la final, teniendo acceso también el equipo subcampeón de las consideradas por coeficiente UEFA como las ligas más importantes. En 2012 el ganador de esta competición disputó el Campeonato Internacional de Clubes Femenino como representante de la confederación, sin embargo los dos años siguientes el campeón de la Liga de Campeones Femenina no participó y tras esto la competición fue descontinuada. La FIFA evalúa crear una Copa Mundial Femenina de Clubes en la que participaría el campeón de esta competición, estando aún en estudio a fecha de 2019. En su lugar, y de nuevo a semejanza del fútbol masculino, se estableció en 2021 a la Copa Intercontinental, en disputa frente al campeón de la Copa Libertadores. El vigente campeón es el Olimpícla Aéan Eís, tras vencer al FC Barcelona. El Olimpícla Aéan Eís, es el club más laureado de la historia de la competencia por encima del Frauenfußballclub Frankfurt con ocho conquistas. Historia Inicios y primeros años La competencia surgió tras una reunión celebrada en París el 23 de mayo del año 2000 por el Comité Ejecutivo de la UEFA, para paliar la orfandad de una competición de clubes a nivel europeo y dar más proyección al fútbol, siempre hablando a nivel femenino. A semejanza de las competiciones continentales masculinas y del Campeonato de Europa Femenino de la UEFA de selecciones como punto de partida, fue aprobando su instauración para la temporada siguiente bajo la denominación de Copa de la UEFA Femenina, cuya final se disputaría en el Waldstadion de Frankfurt, Alemania. Se pretendía también con su creación que el fútbol femenino europeo no quedase en desventaja respecto al norteamericano, el cual rivaliza con el del viejo continente por ser el más potente a nivel mundial, ya que en el año 2000 inauguró su nueva liga profesional, la Women's United Soccer Association. La primera edición del torneo en 2001-02 contó con la participación de 33 equipos, uno por cada federación representante, por lo que hubo de disputarse una eliminatoria de clasificación entre dos equipos para dirimir los 32 contendientes finales que formarían la primera fase de grupos previa a los cuartos de final. Así, el Nogometnodrutbo y Lirija esloveno y el fútbol club Kodruestimoldi inu Moldavo disputaron el primer partido de la historia de la competición el 14 de agosto de 2001, venciendo los últimos por 9-0 y resolver la eliminatoria por un 18-0 global. Ya en la fase de grupos, fueron el Enskij Fútbol NYJ Klavr Hazan TNK Ruso, Boet Valveren y Hingterle de Neerlandés, Atlíticos o Milos Cavala Griego y el eslovaco Portov Klav Futbalu y Lina fueron quienes abrieron la fase final del torneo el 18 de septiembre. 48 partidos decidieron quienes disputarían los primeros cuartos de final, destacando ya entonces las federaciones más fuertes en cuanto al fútbol femenino se refiere. Los equipos escandinavos de Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia se clasificaron junto a Alemania, Francia, Inglaterra y Rusia. Entre ellos destacaba el conjunto sueco del Umea y Drotsklub, y los alemanes del Frauenfußballklub Frankfurt, en cuyo estadio se disputaría la final, como equipos más fuertes del panorama femenino. Ambos consiguieron llegar a una final que congregó a más de 12-0-0 aficionados, recorden un partido femenino, siendo todo un éxito sin precedentes como así manifestó Gerard Deiner, presidente ejecutivo de la UEFA. La final, que fue una reedición a nivel de clubes de la disputada en la Eurocopa Femenina 2-0-0-1, fue disputada el 23 de mayo a partido único, y pese a que las suecas llegaban con largo récord de imbatibilidad, las anfitrionas en este partido lograron alzarse con el título tras vencer por 2-0. Birgit Prince y Steffi Jones fueron las autoras de los goles, siendo Jones con nueve goles la máxima realizadora de la primera edición. La dualidad entre Escandinavia y Alemania La irrupción francesa bajo el nuevo formato La idea de relanzar la competición bajo un nuevo logotipo y con el nombre de Liga de Campeones Femenina de la UEFA para la temporada 2009-10 surgió tras una reunión a finales de 2008 para relanzarla y que obtuviese más impacto. Uno de los cambios más notorios fue la clasificación al torneo por primera vez de los segundos equipos clasificados de Liga de las asociaciones más importantes. En boca del director de competiciones de la UEFA Giorgio Marchetti se dijo. Esa edición constó con 61 participantes, y se definió en Getafe, donde se enfrentaron el Lyon francés y el 1. FFC Turbine Potsdam Alemán La final la ganó el equipo alemán, 7-6 en tanda de penales, tras haber empatado 0-0 en los 120 minutos. La edición siguiente, la 2-0-1-0 barra 11 también fue definida por el 1. FFC Turbine y el Lyon, sin embargo, el equipo galo logró consagrarse. Participantes Para un completo detalle de los clubes participantes y el formato de la competición vease formato y clubes participantes en la Liga de Campeones Femenina de la UEFA. Formato La competición está abierta a la participación de cualquier equipo de las 54 asociaciones que conforman la UEFA, quedando a expensas de su clasificación final en la respectiva liga doméstica. Pese a ello, no todas las asociaciones o federaciones nacionales que conforman dicho estamento europeo cuentan con una Liga Femenina de primer nivel profesional por lo que asociaciones como la de Andorra, Liechtenstein, San Marino o Gibraltar nunca han participado en la competición. Debido a la variación de los criterios de clasificación, así como normativas y formato, dan con que cada año también varíe el número de equipos participantes tanto en las rondas previas clasificatorias como en la fase final eliminatoria. Desde que naciese el torneo en 2001, se disputa una ronda preliminar de clasificación para conformar los que serán los 32 equipos que conformen la fase final del torneo. Entre ellos, 16 logran el acceso debido al potencial y clasificación de su Liga Nacional basándose en los resultados cosechados durante los últimos cinco años. Así, desde los dos únicos equipos que disputaron dicha fase previa en su primera edición, se fue aumentando el número hasta los 27 que tomaron parte en la última edición de 2016-17 en la que fueron divididos en nueve grupos de cuatro equipos cada uno, a semejanza de su homóloga masculina, con la salvedad de que cada grupo era disputado como un mini-torneo de sede fija en la que los equipos campeones avanzan a la fase final de dieciséis avos. En anteriores ediciones, la fase final se disputaba desde los cuartos de final o los dieciséis avos, en función del número de equipos participantes. Esta se ha resuelto desde su fundación en un sistema de eliminación directa a doble partido hasta la final, disputada a partido único. En el anterior formato de Copa Femenina de la UEFA, la final era disputada a doble partido, con la excepción de la primera edición. En diciembre de 2008 se anunció que para la temporada 2009-10 la competición sufriría una reestructuración, para asemejarse más a la actual Liga de Campeones Masculina, pasando a denominarse como Liga de Campeones Femenina de la UEFA para denotar su notable proyección y evolución, además de buscar un mayor número de participantes. Uno de los cambios más significativos fue el permitir la participación de los ocho equipos subcampeones de las ligas con mejor coeficiente UEFA, teniendo dichas federaciones dos clubes, algo hasta entonces solo reservado a la federación cuyo equipo resultase vencedor de la competición. Posteriormente se amplió el derecho a las mejores doce federaciones, no sin cierta polémica, clasificando directamente a dieciséis avos de final los campeones y subcampeones de las primeras diez asociaciones, siendo en la actualidad las siguientes. Nota, indicado entre paréntesis el coeficiente UEFA. Todas las federaciones punteras desde la inauguración del torneo han mantenido su estatus a partir de entonces como las potencias europeas del fútbol femenino, con la excepción de Noruega. Estas son, Alemania, Suecia, Francia, Inglaterra, Dinamarca, Rusia e Italia. Dicho posicionamiento se establece de acuerdo a un coeficiente que tiene en cuenta su rendimiento en competiciones europeas de las últimas cinco campañas. El campeón vigente se clasifica automáticamente para la siguiente edición a pesar de que no logre la clasificación en la liga doméstica, comenzando su participación en los dieciséis avos de final, previo a los enfrentamientos directos eliminatorios. En caso de que el vigente campeón ocupase en su liga uno de los dos primeros puestos, no se concedería un tercer cupo. Trofeo y emblemas de campeón La copa que es entregada al ganador del torneo ha tenido dos diseños diferentes a lo largo de su corta La primera versión de la copa fue entregada desde la primera temporada hasta ocho años después, y tras haberla levantado cinco equipos distintos. A partir de la temporada 2008-09, fecha de la reestructuración de la competición, el comité ejecutivo de la UEFA sustituyó el trofeo por una copa de plata esterlina de 60 centímetros de altura y 10 kilos de peso. De figura estilizada, las asas simulan ser unos brazos que rodean una columna central, donde son representados los nombres de los clubes vencedores, simulando el ascenso a la cima del fútbol femenino. Al ser una competición relativamente nueva en el ámbito UEFA, nunca tuvo el privilegio de la concesión en propiedad, por lo que todo equipo que se proclamase campeón del torneo debía devolver la copa para su disputa al año siguiente recibiendo a cambio una réplica a igual escala y 35 medallas de oro. Esta regla, que estipulaba que tras ganar una competición tres veces seguidas o cinco alternas, otorgaba el derecho a adjudicarse en propiedad del trofeo iniciándose a continuación un nuevo ciclo con un nuevo trofeo de mismo diseño. Fue a partir de la temporada 2007-08 cuando la UEFA decidió abolir dicha norma en todos sus torneos, por lo que el máximo organismo continental es el propietario adeternum del trofeo. Sin embargo, para el club que logre dicha hazaña se entrega un distintivo especial de reconocimiento al igual que en la competición homónima masculina. Emblemas de campeones Historial Para un mejor detalle de las finales véase finalistas de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA nombres y banderas según la época. Palmares Únicamente ocho clubes entre los 132 participantes históricos en la competición han conseguido proclamarse vencedores, mientras que seis más para un total de 14 completan la lista de clubes con presencia en alguna final. Entre ellos, los clubes alemanes dominan con 16 presencias, siendo también los que más títulos han logrado con nueve y quien más clubes campeones distintos aporta con cuatro. Datos actualizados, final temporada 2021-22 Títulos por país Datos actualizados, final temporada 2021-22 Estadísticas Para un completo resumen estadístico de la competición véase estadísticas de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA Clasificación histórica Los 282 puntos logrados por el Olympique la A.I.A. Neis le sitúan como líder de la clasificación histórica de la competición entre los 527 equipos que alguna vez han participado en la misma. 116 puntos por debajo se encuentra el segundo clasificado, las inglesas del Arsenal Football Club. Nota, sistema de puntuación de tres puntos por victoria. En cursiva equipos sin participación en la edición 2021-22 Actualizado al último partido jugado por alguno de los implicados el 16 de diciembre de 2021 Tabla histórica de goleadoras Para un completo detalle véase máximas goleadoras de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA Jugadoras con mayor cantidad de encuentros disputados Para un completo detalle véase jugadoras con más presencias en la Liga de Campeones Femenina de la UEFA La francesa Wendy Eranard es la jugadora que más encuentros ha disputado en la historia de la competición Con 95, seguida por su compatriota Camila Bahía Lee y la germana Alexandra Papp, ambas con 81 Tras ellas siguen Eugeniel Esommer, Emma Birne, Sara Boguadi, Anja Mitag, Lara Dickenman, Ramona Bachman y Elodie Tomis como las únicas jugadoras en sobrepasar los 70 partidos Hasta la fase de clasificación de la temporada 2015-16 un total de 5.206 jugadoras distintas han participado en la competición Economía y finanzas La plataforma privada de televisión de pago Bain Sports ofrece desde la temporada 2015-16 los partidos de los equipos españoles en Liga de Campeones Femenina Desconociéndose si los mismos reciben o no algún emolumento económico por la retransmisión al igual que sucede en la Champions masculina No fue hasta 2010 cuando los finalistas del torneo recibieron una retribución económica En 2011 los pagos se ampliaron a los equipos que alcanzasen las semifinales y los cuartos de final Hasta conformar la actual estructura de premios económicos actual de 250.000 euro para el equipo ganador 200.000 para el finalista, 50.000 para los semifinalistas, y 25.000 para los cuartofinalistas Además los equipos también reciben 20.000 euro por jugar cada ronda o calificación Se han producido varias quejas sobre las cuantías a recibir, ya que en muchos casos no cubre los costos de los viajes más largos necesarios de desplazamiento en avión siendo las más sonoras quejas las procedentes de los equipos británicos denominando las retribuciones como burlescas En la edición de 2016 a 2017 fue la primera vez los equipos recibieron dinero por parte de la organización para los vuelos en los partidos como visitante La cantidad oscila entre 12 y 12.000 euro, 12 y 17.000 euro y 12 y 20.000 euro en función del tiempo de vuelo necesario para cubrir la distancia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!